Sebastián, cuando te ofrecen, cuando te piden hacer este cambio de vida por un rato, ¿cuál fue tu mayor aprehensión a enfrentar la vida de Miguel? Bueno, en primer lugar, me sentí sorprendido por la invitación. Obvio, lógico, le subo un ejercicio nuevo. Después pregunté a uno, ¿cómo aguantarme en la cama hasta la una de la tarde sin levantarme? Después me dijeron que la Belén... No me cuenten la nota, porque si no la gente... Que la Belén me iba a traer el desayuno, y uno no es de fierro, compadre, también... Obvio, o sea, en el fondo... Pero pensé en mi mujer, uno dice, ¿sabes qué más? Va a llegar el momento de la verdad, mi mujer me va a ver y me comporté como un caballero. Bueno, pero eso no hay que adelantarlo mucho, tu aprehensión en el fondo era saber si te daba el cuero para levantarte tarde. Y para terminar a las seis de la mañana, tener que cantar en cuatro pubs... Pero no me cuente la historia, porque la vamos a ver, no me cuente. La aprehensión de hacer la vida de su hermano. Una, una, sin adelantar la historia. Yo quería agarrarle la chiquera y fundírsela. Oye, oye, momento, este cabro cree que soy tonto, ¿por qué escogí un día favo para cambiar las vidas? Claro, pero espérese. Otra cosa también, me levanté a las siete de la mañana. Y eso, jamás en la vida, perrito, esa hora me ha muerto. Eso está en esta historia, quiero que la vea, porque esto es increíble, véala. Buenos días, muchachos. Oiga, hace años que no me he levantado esta boda, compañerito. Oye, estamos en movimiento, bastante movimiento. Bueno, hoy día me toca hacer el negro por un día, pero estoy preparado para todo. Que sea lo que Dios quiera. El sol. Esta es la vida que yo quiero llevar. Esto es lo que yo quiero, yo quiero trabajar de día, güey. Partió la aventura. Oye, el barrio tranquilito, violita, oye, no hay ni un ruido, puros pajaritos. Aquí está. Hola, Belén, ¿cómo estás? Oye, viene aquí tu nuevo marido por un día. Vamos a ver cómo se corta. Yo tengo un estilo de problema de auto, me acompaña. Yo creo que con el blanquito, ese de ahí. Nada que mi mano tiene todo esto, pues se lo ha ganado. Yo no tengo nada, pero me ha pasado mucho mejor. Me siento nervioso, entusiasmado y algo asustado. Yo espero que el hígado me resista. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Así que vas a ser mi marido por un día. Por un día. Vamos a ver. Y pues, oye, y en una de esas, ¿quién sabe, ah? Sí, perdóname. Estoy esperando que rato. Sí, tal vez. ¿Cómo andamos bien? Bien. Así que este es mi departamento. Este es tu departamento, ahí tienes tu moto de pinte. Estoy impresionado. ¿Por qué? El orden. ¿Ah? La limpieza. El negro está un poquitín más ordenado. ¿Me dejó instrucciones, mi hermano? Sí, por supuesto. ¿Sí? Querido hermanito, Miguelito. El negro te dejó una cartita. Querido hermanito, esta es mi vida durante un día. Ojalá no te aburras mucho, imposible. Bienvenido a mi casa. Me imagino que el sueño que debes tener cuando estás leyendo esta carta. Estoy caro de sueños. Y no chistes. Me levanto a la hora de almuerzo. Sí, con tipo 12, 1 de la tarde. Lo primero que hago en la cama es leer el diario y regalonear con la Belén. ¿Y eso lo vamos a hacer o no? De todas maneras. Pero primero, tienes que tomar desayuno en familia. Luego, me doy una sesión de jacuzzi junto a mi querida señora. Tienes una reunión en mi casa con los candidatos del partido. El deporte me gusta mucho, así que me arranco en mi moto o mi convertible al gimnasio. A las 11, pasas a acordar a mi nieto León, la chochera de mi hermano. Los días que me vienen a nostalgia, me arranco a la cumbre del Cerro San Cristóbal, donde me acuerdo de mis padres y de mi matrimonio. Después, tienes que ir a pilotear mi helicóptero. Ahí sí creo a mí que nos vamos a sacar la crista. Acompaño a mi señora casi todos los fines de semana a sus desfiles de moda. Y tengo que llevarla con el bolso y saludar a sus amigas. Pon tu la corbata para que salga elegante la foto. Con corbata, sin corbata, uno en el de siempre, guachito. Perrito Papurri, papá. Disfruto con mis amigos y amigas de Belén y nos comemos un rico asadito. Después veo la noticia de la noche, le olvido en mi cama y me duermo. Así que por primera vez, en mucho tiempo, vas a acostarte temprano. Y eso está por verse. Mira que injusta hay hasta ahora de trabajar ni hablar. ¿Estáis soñando, negro? A lo mejor no ha despertado, está soñando, negro. Esta experiencia me está gustando de tener a la primera dama acá al ladito. Que está, tomé la moza. Yo no quede que le diga. Estoy empezando a envidiarle su vídeo un poquitito, compadre. Oye, ¿cuántos televisores en esta casa, por Dios? Demasiado. El negro es fanático. Él va mirando un pedacito de cada programa. Y el que más le interesa le va dando volumen. Y el más regalón es cuando se da vuelta para este lado, mira este. ¿En qué minuto ves negro televisión teniendo a la galancita al lado? Nosotros partimos el día con una reunión así como esta. Y se planifica o se confirma la realidad del día que viene. Cuando chicos éramos cuatro hermanos. Al principio dormíamos los cuatro juntos. Y después logramos separarnos en dos y dos. Nadie quería dormir con el negro. Le gustaba quedarse tocando guitarra en las noches. Entonces no dejaba a mi hermano ni dormir ni estudiar. Y yo me ofrecía voluntario un acto de heroísmo. Y compartimos piezas con el negro todos los días. Negrito, los tenemos que multiplicar. Así que entonces se pone la camiseta hoy día. Todo el güey. Se transforma el doble de Sebastián. Todos mis hermanos, fíjate, le han tenido cierta resistencia y cierto temor al matrimonio. El único que cayó con un niño chico a los 21 años fui yo. Y llevo 32 años con la misma mujer. Yo tengo varias mamás. Una era Cecilia. Y me lo dejaron a cargo. ¿Pero cuáles? ¿Qué verdad? ¿Qué era chiste? Se van a levantarse. ¿Qué hora es? Son las 11 de la mañana. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El máximo acto de amor que puede hacer el negro es levantarse a esta hora para tomar desayuno. O sea, eso sí que es insólito. ¿Qué hora dijiste que era? Las 11 de la mañana. No, ya, 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 ya. Venimos a ver la chochera de mi hermano Sebastián. Acaba de ser abuelo, se cree la muerte. No me siento suficientemente maduro para tener un sobrino, mi nieto, se llama León. Me parece muy bueno. Vamos al jacuzzi. Bebé, está más linda, mi viejero. Vení, mi hermosa. Hola, mi hermano. Oye, la vieja, mi hermano. Hola. Miguel se mete al jacuzzi con la Belén y yo con mi nieto. Se parece, se parece a papá, a mamá. Oiga, aunque mirándolo bien, Luchito, tiene algo mío. Este cabrón va a ser cantante. Yo he hecho un trato con mi primer nieto León. Yo le cambio los pañales feliz porque él me cambió mi niña. Uf, va a ver, lo toma en brazos, le da besos, no lo deja en paz. Y ahora con el nieto se cree, cree que él es el papá de la guagua. El negro tiene el clóset un poquito desordenado, pero tampoco tanto. Acá tienen sus camisas, sus chaquetas. Oye, esta cabeza es mía. Hay que trabajar más fuerte con gente. Oye, vamos a correr, ¿ah? Ah, sí, los chocitos tienen ahí. Aquí están los cachorritos. Son nueve cachorritos, ya vienen ya. ¿Cómo me queda triyoki? Súper, pero tiene que ser así, ladeado. ¿Ahí? Ahí, ahora sí. ¿Estoy bien, muchachos? Estamos haciendo campaña. Hoy de candidato, pero representando a los músicos en el Congreso. Llamamos a los mexicanos, entonces vamos a meter más de lucia. Yo me voy a poner el mío, entonces. ¿Cómo está la pega? ¡Grande papá! Abre la música, muchachos. Me gusta mucho ir al cine, los deportes, la lectura, la música. La verdad que me gustan muchas cosas en la vida y me falta Dios. Bueno, aquí estamos en nuestro colegio, donde nos crió nuestro padre, a todos mis hermanos. En el Verdovino, donde Sebastián salió con un promedio siete. Siempre fue muy destacado, no solamente como alumno, sino también como deportista. Aquí estoy. Oye, y este jacuzzi es... ¿Ustedes se meten aquí todos los días? Casi todos los días. Y apenas el dedo despierta, esto es como para sacarse la noche de encima. Ser candidato yo pensé que era más fácil, ¿verdad? Que ir de feria en feria, recorrer, saludar a la gente. ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso? 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 Deme una, una cosita, una. Eso es lo que nosotros queremos, que salga la plata al pueblo. Eso, que mi señora, con la paciencia que tiene para aguantarme, se merece un jardín de rosa, porque es una santa mujer para aguantarme a mí. Cuando llueve también, es maravilloso cuando llueve, espectacular. Y el que está aquí se moja, ¿no? Sí, generalmente soy yo. Hay que ponerse la buena con la señora, que anoche llegué muy tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué es eso, papá! 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 ¿Qué es eso, papá? Muy bien, muy bien. ¿A cuándo está la panadita? A Luca, díjame. ¿A Luca? ¡Oiga, me dio la cara al tira! Claro. ¿Te gustan los compartibles? Sí, van un rostro, ¿eh? ¿A ti te gusta? Sí, me encanta. ¿Pero cuándo hace calor? Lo animo a mover el esqueleto. Soray Negro. Estamos desde las 7 de la mañana en pie. Es una pega certificada, hay que tener mucha vocación de servicio. ¿Quiere camarines? ¿Dónde somos camarines? ¿Sí? ¿De dónde vemos quiénes? ¿No me puede acompañar? ¿No me puede acompañar? Es de dama, es de varones. ¿Y no me acompaña? No, la verdad que no. En el gimnasio lo hago mucho, la verdad. No hago. Más que el gimnasio, voy a salir conmigo. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Sabes qué más? Con el que no quiero saber, naño. ¿Por qué, naño? Porque usted, ¿cuándo se va a cortar el pedo, ño? ¿Por la madre? ¿Por qué algo, no? Yo estoy alto, bueno, yo. Con mucho despedido. Pero, ¿está ahí? Oye, a usted le hace falta que le crezca el pelo. Está muy pelado. No, no, no. A ver, hagamos cambio yo aquí. No, no. Este tiene el piojo. Oye, ¿y no se le mete el piojo? Ya. Toma, ¿partimos por el raquete o no? Ya. ¿Cómo está la...? Más o menos. ¿Ah? Algo... Algo dura, pero le falta un poquito. ¿Y la tuya? La mía está muy fina. Ah, dura. Aquí está lo que hiciera el hombre. Lo primero que vamos a hacer... Buscar la chiquera. Oye, mi oficina se le da un... ¿Se hace piñera? Yo la verdad que nunca he trabajado en la oficina. Mi oficina es el escenario. Entramos en calor y después fue un partido. Sí, paleteo. Sentí un ruido tremendo y miré y estaba Sebastián en el suelo. Pero no fue tan tremendamente como el golpe lo dijo. ¡Bien! ¡Bien! Conocía su señora, Cecilia, en cabuno y con toda la familia. Cuando hizo la primera comunión. Esta fue la ida en Cuba que yo también fui. Con el comandante. También yo por knockout. Pero la pared no era dura, si le ha sido... Yo creo que era duro acá, ¿o no? ¿Qué tiene en el baño mi hermana? ¿Se va a tener? Mira que me está, hablando del hombre. ¡Hola, hola! ¿Te leas, no? A veces. Tengo que llamarle la atención porque es como un taro chico. Vamos a ir al cerro, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Por dónde? A venir al cerro hay que tomar. A mi vieja la he hecho mucho, a mi mamá era encantadora. No puedo hablar mucho de ella porque se me hace un nudo de la carretera. Cuando mi madre se murió, pido tres cosas. Uno, que le cantaran gracias a la vida en su misa de despedida. Dos, que la cremaran y que sus cenizas las esparciéramos a los pies de la Virgen del Cerro San Cristóbal. Y tercero me llamó a mí, me puso una Biblia y me dijo, júreme que me va a cumplir este compromiso. Yo juré. Y quiero que es madre. Quiero que saca cargo de su hermano Miguel como si fuera un quinto hijo. Cuando ella murió, cumplimos su encargo, su orden. Y esparcimos la ceniza y yo me quedé con el cofre. Y lo tengo guardado en mi casa. Así que ahí tengo un pedazo de mi mamá. Y el resto está aquí, a los pies de la Virgen. Y le preguntaron, ¿por qué a los pies de la Virgen? Porque dijo, la Virgen se ve de toda la ciudad de Santiago. Y cada vez que ustedes pasen y vean la Virgen, se van a acordar de su madre. Por eso yo se da un consejo a cualquier hijo o hija, es que estén cerca de sus padres. Porque nadie sabe cuándo, simplemente ya no van a estar. Mucho simbolismo aquí. Venimos súper atrasados, todo esto nos van a arretar. Señores, les pedimos disculpas antes de que tome, muchachos. Acuérdate que en este tapas cuando más tenemos que avanzar. Así es, muchachos. Cuéntenme. Es que me estás confundiendo. Oye, vamos despacito. ¿Tienes que definir todos estos monumentales? Bien, no. Oye, yo te acuerdo, Sebastián siempre tienes ni idea. Lo siguiente que hagamos es un campolicanazo. Invitamos a todos los músicos y hacemos una tremenda fiesta. Pégale fuerte, pues. Duro, duro, duro. Pégale, dale, duro más. Duro con el que dura más. Y ahora me toca a mí. Este es el almuerzo, Adrián. No hay más tiempo. Este es el almuerzo, porque tenemos que seguir trabajando. Esta año. Y rápido, y rápido. Me están agarrando a... ¿Me decís que te lo que hago a mi hermano? Y sigue trabajando. Pero lógico. Este es negro, piñera, no me confundan. No, no, este es negro. ¿Cómo será? Hola, ¿dónde estás? Australia. Ok, have a good trip. Ya que no tengo piloto, le pedí a mi hermano que hagamos una excepción y que me pilotee el helicóptero. Un poquito de turbulencia, compadre. Me transpira hasta la... Gracias. Gracias por ver el video. Después tenemos un desfile de moda, después tenemos un asadito con los amigos. Estoy pensando seriamente, Neyro, que este cambio no va a ser por un día, Neyro. Esto va a ser definitivo. Bueno, yo voy a seguir en campaña. Voy a seguir acá, sacarme las fotos para mi publicidad. Cuídame la venencita. No tenés para qué decírmelo, Neyro. Yo ya que perdí a mi viejo y a mi vieja, me da miedo que el helicóptero, estos deportes de extremo, le pase algo a mi hermano porque ahí sí que... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Son simpáticos, así que es como estar un poco con el negro cuando estoy con Sebastián. Un desfile aquí. Ah, un desfile aquí. A verla. Oye, ¿cuál es el secreto? Caminan así, ¿cierto? Sí. Se va cruzando las piernas. Cruzando. ¿Qué más? Y moviendo las caderas. Y moviendo las caderas. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué igualita la venés? No. Ajá, es loquísimo el desfile. ¿Vamos listos? ¿Vamos listos? No, no, no. ¿Cuántos faltan? ¿60 de la cantidad? ¿Cuántos faltan? No, yo 60 de ese para la carnecita, así, pero con los demás no. ¡Táis más humo! Qué rico atardecer. Bueno, hemos llegado recién al mall, a un desfile de moda. Yo vengo acompañando a la venencita, y todas estas niñas estupendas me confunden. Tengo que subir más arriba de este camión, hacer pedifoneo. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué va a tomar? 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 ¿Por qué va? Es mi gobierno, muchachos. A ver a Capiáhuac. ¡Hola! ¡Bravo Belén! Habrá recitales, música en vivo. Ahí está, le digo. ¿Y con tus amigas? Ordenado. Muchas enfermeras para que nos atiendan con esta. ¿Terminando el desfile directo para casa? Sí, de todas maneras. Con esta enfermera, me quiero firmar ya. Hemos tenido un día, francamente, agotador. Prefiero cantar en las noches y descansar de vida. No, la verdad es que con estos desfiles de moda hay que tener carácter muy firme, de fierro, para no caer en la tentación. ¿Le ganas a tu viejo o no? Sí. ¿Ah? ¿A tu viejo sí? Sí. Un asadito en mi casa, con los amigos artistas. Están besando, besando. ¿Y vos qué? ¿Qué te la puedes comer con papá? Ya le ganaba el Pasabón Negro. Es verdad. Me ha ganado, pero yo me he superado mucho. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? El que mete las tres primeras bolas ganas. ¡Volver! No importa cómo cante, sino que lo importante es cómo encante. La verdad es que cada uno escoge la vida que quiere vivir. Y yo escogí la mía. Me voy sacando mi ropita, con tristeza, y vuelvo a hacer lo que siempre sigo. Yo le digo la verdad, compadre, lo felicito. No solamente a usted, sino que a toda la gente que está candidateándose porque hay que sacarse, como dice un buen chileno, la mierda. Un gran día. La verdad es que le agradezco a ustedes, muchachos, y a muchos luchos, porque si no, no habría dejado mi rutina. Y espero poder repetir un día distinto en mi vida cada cierto tiempo. Hermanito lindo, no le gano a mi vida con la suya. Lo felicito, usted feliz en la suya, yo feliz en la mía. Que Dios me lo bendiga, que le vaya muy bien, compadrito, se lo merece usted, ¿ah?